¡Cansado de que Antofagasta sea considerada como la ciudad más sucia del país, surge el Capitán Portada! ¡Antofagasta, despierta! El Capitán más su ayuda lucharán en forma incansable para que nuestra ciudad vuelva a ser reconocida como la Perla del Norte. El Capitán Portada se encontró con esta sorpresa. ¿Cómo es posible que le demos esta bienvenida a los turistas? Menos mal que ahí dicen no botar basura. ¡Antofagastino, no dejemos la escoba! El Capitán Portada se anticipó al viejito Pascuero y regaló... ¡Escobas! ¡Cinfiaremos nuestra ciudad! ¡Sé que soy un pelado, ¿ojo? ¡Pelado, un pelado! ¡Sé que soy un pelado, ¿ojo? ¡Aquí no le dimos a escobas! Amigos, ¿se acuerdan? ¡Hey! ¡Come down! Esto fue La Playatón. ¡No dejemos la escoba! Reflexionemos juntos. Somos la ciudad más sucia del país. Sin duda no es agradable. Yo no he venido a limpiar la ciudad, como algunos pensaron. Sino a crear conciencia de lo vergonzoso que este calificativo representa. El éxito de este cambio solo depende de ti. En una agradable jornada con los pequeños, el Capitán Portada pudo comprobar el gran interés de estos por nuestra campaña. ¿Dónde tienen que botar la basura, Felipe? El basurero. Finalmente, aprovecharon de enviar este mensaje. ¡No le quiemos la escoba! Mientras estemos con la idea de que otro va a venir a limpiar. ¿Está malo eso? No dan ni ganas de venir a la playa, ¿sí? Si quieren venir a disfrutar, que vengan, pero que dejen limpio. Que no boten la basura. Y si no van a dejar la escoba. El Capitán Portada Ya nos viene a ayudar Capitán Portada Capitán Portada Capitán Portada